Si le esgoten, por favor, ¿qué tal el impuso? No tiene el talento bueno, no de la el uso El esgoten es un intruso No tiene mucho poder al Majibu Eso es muy confuso Un atrabado en serio, mano, no es certero No es confuso, pero este no es app No es que es un guerrero Entonces, mano, yo te gano en esto En la fusión de Iron Man con Superman Barrera de acero Es confuso, loco no lo arreta Yo tengo el talento bueno y este solo rapea de libreta Él dice que me gana con su jeta Esto es confuso, él es Dragon Ball Z, Z, Z Z, 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 ¿qué le dice este man? Se confundieron, era guy, pero este se pasa el guy Es por eso que no hace nada a esta mierda La mala fusión de Goku y Vegeta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, Gil, yo vengo a partirte a ti Partirte con pura skill Oye, dice que es un super saiyajin No, me equivoqué, es confuso Es el super braiyajin No, yo soy el super braiyajin Amigo, si ven que juzgas solo por este Estereotipos Tú eres la mala fusión ¿De qué oye, man? Por esa rapa de Naruto Con el Jack Oye, maricón Por favor, está mal Esto es confuso Porque este idiota me puede olvidar Oye, idiota Este sí está mal Es la fusión de un robot Con Mr. Satán Con Mr. Satán ¿Qué me dice este puto? Eres la fusión de Transformers No pasas de Cusco Es por eso que eres un medrio Que huevón La confusión es que no hay fusión Con tu mente clon Oye, ¿sabes qué? Me acabo de acordar Y oye, iluso Que yo voy a partirte Matarte Incluso Esto sí es confuso Porque le dijeron de un chino Y el imbécil dijo Confucio Tiempo Segundo round Sale Enigma